¿Quién tiene el placer carnal de buscarte en tu cintura? ¿Quién tiene el placer carnal de buscarte en tu cintura un lugar? ¿Quién posee aquel sonreír que derrite hasta el hielo más frío en la cima? ¿Dónde escondiste tu amor tan lejos que mi? ¿Y dónde supiste que siempre podemos huir tú y yo? ¿Quién tiene el placer carnal de buscarte? Sí, nunca, nunca nos emocionamos con eso. ¿Quién tiene el placer carnal de buscarte en tu cintura? ¿Y cuántas veces tocando tu puerta he perdido mi rumbo he caído profundo? Cuanto tiempo más cumplir esta condena que quema y hasta el alma envenena Solo tu aroma no podrá dolizar y salvar del olvido de esta ansiedad Por tenerte y poseerte y comerte Además la instalación es cómoda, hay buen espacio, van a convertirse bastante y lo mejor de todo van a conseguir un nuevo público Es lo que son los espacios campeonatos que quieren Y curar esta ansiedad por borrar los momentos de felicidad A tu lado, junto al mar Sobre todo a las bandas que toquen música propia, o sea que hay que difundir la música propia Porque no todo va a ser un tipo cómoda, todo el poder y hace falta espacio para, ¿no? Para poder tocar algo Mi hermano, el señor Cristóbal Paz en la guitarra, un aplauso para él por favor Muchos aplausos Y en los teclados, Rubén Olivos, alias El Cuervo Chorrillano de corazón Vecino nomás de cada vuelta Yo soy César Gustavo Álvarez Me bajo y voy a hacer Y me bajo, y voy a hacer Lo que nos invitará, José Pantigoso y la batería Y somos yo en la siembra 2024 Y nos llamamos Valdiria Y nos llamamos Valdiria Y después vuelven